Ahora en 3 y 2 Listo, el lanzamiento, línea entre 2 Es el batazo del campeonato con el cardenal de Lara Tiene el ojo a Ciudad de Roma Y la locura se le salga Con el Antonio Herrera Gutiérrez de Berquicinato West Chamberlain Responde con el fin de oro Y Cardenales de Lara Es el campeón en Venezuela En la 9899 Prepara ya el pitcher de lanzamiento Tolestina batea para el cardenal de Rai Filder Rápidamente Rai Filder Ahora Pican Somos los campeones de la pelota profesional ¡Gracias! ¡Gracias!